Hola, mi nombre es Anderson Suárez y hoy hablaremos sobre la importancia de practicar un deporte como lo es el fútbol. ¿Qué es el fútbol? El fútbol, llamado también golompié, es un deporte que se juega en un campo rectangular, con dos porterías entre dos equipos de 11 jugadores y una pelota esférica. Importancia del deporte El deporte tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicio, socializar, divertirse, aprender a jugar en equipo y producir una buena estabilidad emocional. Cuatro palabras claves para un deportista La primera es calidad que debe tener el jugador. Por segundo, profesionalidad en todos los aspectos. La tercera es actitud positiva. Y la cuarta es mentalidad ganadora. Importancia de la disciplina en el deporte Si bien sabemos que el deporte nos beneficia en muchos aspectos más allá de la parte física, obtenemos mucho más de lo que imaginamos a nivel mental. Nos inculca valores como compromiso, trabajo en equipo, liderazgo y buenos hábitos que se reflejan en todos los ámbitos de nuestra vida. Dedicación Estar el primer paso siempre es difícil, pero definitivo. Comenzar algo de nuevo a veces nos llena de incertidumbre, pero si queremos obtener lo que pocos tienen, debemos estar dispuestos a hacer lo que pocos hacen. Responsabilidad Cuando una persona está comprometida con una meta, rendirse no es una opción. Debemos estar conscientes de que el compromiso es primeramente con nosotros mismos y con nuestro equipo. Y es importante saber que nuestras acciones tienen consecuencias para nosotros y nuestro equipo. Motivación En ocasiones no podemos mantener al máximo nuestro nivel de rendimiento. Puede ser que nos cueste trabajo mantener todo el tiempo el desempeño al 100. Perseverancia En el camino siempre se presentan obstáculos imprevistos y un sinfín de situaciones que nos ponen día a día a prueba. Es posible que dudemos en algún momento, pero si queremos alcanzar el sueño, es necesario persistir para alcanzar el éxito. ¿Cómo influye el deporte en los mayores de edad? Cada vez son más las evidencias científicas que relacionan a un adecuado estilo de vida, con la mejora en la calidad de la persona. El ejercicio físico tiene un efecto sobre los sistemas, previniendo enfermedades, contribuyendo a mantener independencia motora y beneficios efectivos y económicos. ¿Cómo influye el deporte en los jóvenes? La práctica del deporte es óptima para la mayoría de las personas y aún más para los adolescentes. No solo ayudará a desarrollar su físico, sino que le ayudará a prevenir hábitos perjudiciales como el consumo del tabaco, alcohol o droga. Espero y le haya gustado esta capacitación. Muchas gracias.